Música Nosotros como maestros hemos hasta salido a buscar alumnos a las diferentes casas para que logren llegar a la escuela Tengo 14 años y pienso irme a Estados Unidos en dos años Pero el sueño americano es de todos, por ejemplo este año se van a graduar un aproximado de 70 jóvenes de educación media Estoy seguro que 35 quieren viajar a los Estados Unidos Salones casi vacíos es el panorama en Pachalumquiché en donde la migración ha obligado a que las escuelas queden en este panorama Sin embargo aquellos que aún están asistiendo a las aulas se están viendo obligados a abandonarlas Debido a las medidas que está tomando el Ministerio de Educación Este salón de párvulos tiene una capacidad para 30 niños y pertenece a la escuela Barrio La Joya Que se ubica a dos kilómetros del centro de Pachalumquiché Ahora tiene solo nueve estudiantes en párvulos Algo que llevó al Ministerio de Educación a enviar un oficio a otras nueve escuelas Y al cerrar nuestro nivel de primario ellos tendrían que dirigirse exclusivamente a la escuela urbana Eso significa poner en riesgo la vida de los niños y las niñas entre las edades de 4 a 6 años En la circular del 9 de junio pero que les llegó hasta el 13 Se les dio tres días para realizar la orden Algo que llevó a tomar medidas de urgencia al llamar a padres para informarles Indica que deben de reubicar a docentes que atienden a 9, 14 dependiendo la matrícula de niños Los tienen que reubicar Eso implica cerrar las escuelas o cerrar al menos el área de preprimaria Que es en donde más salen afectados los niños Cinco de las nueve escuelas donde el Ministerio de Educación ha tomado esta decisión Brinda clases a niños de preprimaria, uno de los sectores más importantes para la educación Es el semillero de la educación donde empiezan a formarse los niños Nos llamó mucho la atención ver esta circular que nos mandaron de la dirección departamental Y hemos tratado la manera de buscar a los alumnos hasta en sus propias casas Para que logren llegar a la escuela Y ahora que nos quieran cerrar algunas escuelas es algo ilógico Porque realmente si decimos que la educación es gratuita, obligatoria Y todo lo que dice el gobierno, ¿verdad? Porque entonces en vez de ayudar nos están cerrando las puertas para la educación Las escuelas a las que se les giró el escrito que calificaba de subutilizados a los maestros Señalando que serían trasladados a otras con más niños Suman un total de 129 estudiantes entre párvulos y primaria Incluida el Centro de Educación Especial Fe y Esperanza Que en toda la primaria tiene 13 alumnos Hay un reglamento que indica la cantidad de estudiantes que debe tener un docente El de 3.206 establece que con 25 niños en las áreas rurales En nuestras comunidades tenemos 15, 9, 12 niños Entonces eso implica y por eso mismo el informe y el requerimiento de la dirección departamental Pero no puede ser justo porque, le decía, debemos anteponer el derecho a la educación Y entonces esas escuelas no las podemos cerrar Es cierto que existan 9, 10 o uno que esté, pero tiene ese mismo derecho Con una extensión de 100 kilómetros cuadrados Pachalum es un municipio de Quiché que se encuentra a unos 72 kilómetros de la ciudad capital Con una población de 9.652 personas según el último censo nacional Se estima que al menos la tercera parte de ellos ha migrado a Estados Unidos Principalmente a los estados de Nueva Jersey, Nueva York y Kentucky En este primero incluso ya hay un barrio al que le denominan Pachalum Aproximadamente creo yo que tenemos fuera de nuestras fronteras Un aproximado de 3.000, 3.500 personas Quiché cerró en 2022 en cuarto lugar como uno de los departamentos con la mayor cantidad de deportados Desde Estados Unidos, contabilizando 7.760 Y pese a que Pachalum está situado en lo que se denomina el corredor seco El desarrollo en la infraestructura de los hogares Evidencia el logro del llamado sueño americano de sus habitantes Que en la mayoría se dedican a la agricultura, ganadería y pesca Pero el cumplir este sueño es un arma de doble filo para un municipio que cada vez se queda sin niños y jóvenes Hay empresas que quieren venir a poner maquilas o empresas para generar empleo Pero ¿qué es lo que está pasando? Nos estamos quedando sin jóvenes, nos estamos quedando sin jovencitas Y eso sí es un problema Es decir, vamos a tener una empresa grande aquí pero no vamos a encontrar quien quiera trabajar Pachalum cuenta con 32 escuelas, 3 colegios privados y 2 institutos por cooperativa Pero cada vez hay menos estudiantes Convirtiéndose en un municipio semillero, pero de la exportación humana Tienen familiares y bueno, eso se va dando Va uno, va dos y luego tienden a que vayan los más pequeños Y es una cadena verdad que se da Esto se evidencia en los mismos salones Donde algunos al finalizar el ciclo escolar Vaciarán las mochilas en las que llevan sus útiles Para poner algo de ropa y migrar ¿Alguno de ustedes ha pensado bien familiar a Estados Unidos? Pienso irme para allá porque acá no Bueno, si hay oportunidades de trabajo Pero no muy buenas Entonces nosotros acá no tenemos una vida que se diga bien Pero, y pienso que allá es donde se puede dar una mejor vida Y cumplir algunas metas En lugar de estar soñando con una fiesta de 15 años Estás soñando con irte a otro país ¿En cuánto tiempo querés hacer eso? Este, yo pensaría cumplir los 15 años para irme el otro año Así podría ayudar a mis hermanos Jóvenes que con gran potencial Pero lo que quieren es generar Y entonces tienden a migrar Pero no son todos, es un porcentaje Y también mucha gente que tiene deseos de seguir superándose Entonces se preparan también académicamente Para poder servirle no solo al municipio Sino también a su país Porque a veces uno tiene que salir de acá del municipio Para poder encontrar oportunidades Las autoridades locales aseguran que han buscado inversión en el municipio Pero esta no llega Trabajan en un plan que permite que sus jóvenes puedan ser bilingües Buscando con ello la instalación de un call center En la zona que genere más oportunidades Ya que el 15% de su población son quichés Pero hasta que esto no suceda En los niveles básicos y de diversificado Los maestros hacen esfuerzos para tratar de borrar El sueño de migrar e incentivar a los estudiantes A echar raíces en el país que los vio nacer Irónicamente En los niveles de párvulos y primaria Las aulas, aunque están casi vacías La falta de maestros provoca incluso Que tengan que dar hasta dos grados en un mismo salón Estamos en el aula de tercero y cuarto En esta aula están 14 alumnos, 7-7 Y es atendida por la directora y maestra En vez de quitarnos a maestros o maestras Deberían de dar más Deberían de abrir más las puertas Para que la educación sea de verdad Un éxito en lo que es Guatemala Y por eso tal vez es que estamos a nivel internacional Mal vistos en educación Por lo mismo que está pasando Porque el mismo gobierno trunca las oportunidades De los niños Al ser consultado el director departamental De Kiché, Wilson Soto Aseguró este lunes 19 de junio Diez días después de emitida la circular Que detallaba lo antes dicho Incluso a los padres Que todo se trató de una mala interpretación Por parte de los docentes Y que aunque las aulas no cumplen con la cantidad mínima No pueden cerrarlas Y dejó ver que resolverían A donde corresponda Que los servicios de los docentes son necesarios Pues el servicio va a seguir Los docentes se van a quedar ahí De eso vamos a responder A donde corresponde Que sus servicios son necesarios Que en esa escuela Con imágenes de Carlos Hernández Sovalle Reportó Andrea Domínguez ¡Gracias! ¡Gracias!